Los velociraptores han sido animales incomprendidos desde su aparición en Parque Jurásico, como dinosaurios gigantes y escamosos que cazaban en manada y evisceraban a sus presas con garras como guadañas. Esa representación es errónea en muchos sentidos. En realidad, los velociraptores eran animales con plumas. Podían pesar hasta 45 kilogramos, el peso medio de un lobo más o menos. Además, no se sabe a ciencia cierta si cazaban en manada o lo hacían solos, ya que muchos expertos abogan a que cazaran solos, empleando las garras para atarapar a sus presas y no para desgarrarlas cuando vivían en las regiones central y oriental de Asia, hace 70 millones de años aproximadamente, a finales del Cretácico. De hecho, los imponentes velociraptores de Parque Jurásico se basan en un pariente del velociraptor, el Deinonychus antirropus, un dinosaurio mucho más grande que vivió en Norteamérica, a principios del Cretácico, hace entre 145 a 100 millones de años. Entonces, ¿cómo eran los velociraptores de verdad? Los paleontólogos han conseguido aprender mucho sobre estos icónicos depredadores, y aquí también lo haremos. Rasgos aviares. Hay un amplio conceso respecto a que las aves modernas son dinosaurios que evolucionaron a partir de los terópodos. Una familia de carnívoros, con tres dedos en las patas que incluían al velociraptor mongoliensis y al Tyrannosaurus rex. Estos vínculos familiares explican por qué los velociraptores tenían tantos rasgos presentes en las aves actuales, como los tobillos con articulaciones en bisagra, muñecas con articulaciones en pivote, fúrcula y dedos orientados hacia adelante. Con todo, lo más notable es su plumaje. Se ha sospechado durante años que los velociraptores tenían plumas y que no estaban cubiertos de escamas reptilianas. En 2007, hace ya bastante tiempo, un estudio publicado en la revista Science, desveló que un fósil del velociraptor mongoliensis tenía en las uniones de los cálamos unas protuberancias sobre el antebrazo que une los cálamos o cañones de las plumas al hueso y que son habituales en las aves modernas. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus parientes aviares, el dinosaurio era terrestre. Tenía unos brazos demasiado cortos para volar, pero en la fúrcula del velociraptor, un hueso bifurcado entre el cuello y el pecho, que en general sirve de resorte que ayuda a las aves a volar, crecía de la forma adecuada para sustentar alas voladoras. El estudio del 2007 planteó la hipótesis de que las plumas del velociraptor mongoliensis podían haber sido residuos evolutivos de ancestros más pequeños que podían volar, o que podía haber servido para atraer parejas, proteger los nidos del frío o maniobrar mientras corría. Con todo esto, los velociraptores suelen compararse con aves rapaces, como águilas y halcones, por la garra alargada que sobresale del segundo dedo de cada pata. Aunque en su día, los científicos tenían la teoría de que las garras podían haberse utilizado para cortar, ahora la mayoría cree que los dinosaurios las utilizaban para perforar y sujetar a las presas, como hacen los halcones actuales. La caza. Debido a su nombre latín, que significa ladrón veloz, se creía que los velociraptores eran cazadores eficaces. Los bípedos tenían un excelente sentido del olfato, algo demostrado por el tamaño y la forma de la parte del cráneo que contenía los pulvos olfativos, la parte del cerebro que procesa los olores. Sus patas musculares y espinillas largas les permitían dar pasos largos y alcanzar velocidades de hasta 38 kilómetros por hora, según se estima, al moverse levantando las patas con garras. Los velociraptores mantenían las garras lo bastante afiladas para perforar a sus presas. Una vez en sus garras, es probable que terminaran el trabajo con unas mandíbulas llenas de dientes cerrados. De haber tenido la oportunidad, es improbable de que este depredador cazara humanos. A pesar de la famosa fosilización de la batalla mortal entre un velociraptor y un protoceratos, los paleontólogos creen que los velociraptores podían haberse alimentado de pequeños mamíferos y reptiles. En 2011, los científicos también plantearon la teoría de que estos depredadores eran nocturnos, ya que su anillo esclerótico, un disco óseo que refuerza el ojo, era ancho y habría permitido que suficiente luz llegara a sus ojos para ver en la noche. Es probable que los velociraptores tampoco fueran tan inteligentes como sugiere la cultura popular. Es cierto que este dinosaurio tenía un cerebro más grande en proporción a su cuerpo, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más inteligentes. Pero su capacidad intelectual se cree no superaba la de los chimpancés o los delfines. La evolución del velociraptor. Los científicos aún están reconstruyendo qué especies antepasadas dieron lugar al velociraptor, y se existieron varios tipos de velociraptores. El velociraptor mongoliensis se descubrió en el desierto de Mongolia en 1924. Sin embargo, en 2008, fósiles de una nueva mandíbula similar, descubierta en la misma región, desconcertaron a los paleontólogos. Estos nuevos fósiles compartían las mismas aberturas craneales que el velociraptor, así como el mismo número de dientes, pero su estructura general era lo bastante diferente para que los científicos describieran una nueva especie, el velociraptor osmolskai. Aún se está investigando la vida de esta nueva y misteriosa especie de velociraptor. Más recientemente se ha descubierto al variante más antiguo conocido del velociraptor, un dinosaurio de un metro de largo llamado Esperornitoides miesleri. Este pequeño cazador cubierto de plumas y con una garra en forma de guadaña en cada pata, vivió a finales del jurásico hace entre 164 y 145 millones de años. Aunque aparentemente el Esperornitoides era incapaz de volar, su existencia sugiere que los dinosaurios empezaron a desarrollar plumas y brazos a lares millones de años antes de la aparición de las primeras aves. El velociraptor se convirtió en fósil hace unos 70 millones de años. Unos pocos millones de años después, el catastrófico impacto del asteroide desencadenó un evento de extinción masiva que aniquiló a los dinosaurios noaviares. A pesar de que no fuera tan imponente como el velociraptor de Jurassic Park, no hay que subestimarlo, era un depredador muy capaz a pesar de su tamaño. Aún hay mucho que hablar sobre este enigmático dinosaurio y te aseguro que lo seguiremos haciendo, pero hasta entonces síguenos apoyando aquí en YouTube y en las demás redes antisociales para que sigamos creciendo y podamos traer muchas cosas sobre paleoarte, principalmente los cortos animados 3D que tenemos planeados a largo plazo para este canal. Hasta luego.